Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a mi casa. Aquí estamos desde mi cocina y les voy a dar una recomendación para que en esta cuarentena se mantenga saludable. Lo más sano que tenemos aquí es la fruta, que es la fruta de temporada. Es algo muy delicioso, siempre son los pepinos con chile tajín, que es de los más ricos. Como buen hispano sabemos que todo le queremos poner a la comida. Un poco de sabor y qué más que un poco de sal, limón y chile tajín. Aquí como pueden ver ya tenemos sandía, tenemos manzana y ahorita estamos colocando unos pepinos a los cuales le agregamos nuevamente limón y tajín. Que es algo muy rico y a todos les gusta y sobre todo para esta temporada de calor. Como pueden ver, ahora sacamos el limón. Ya tenemos listo nuestro exprimidor. Lo rociamos un poquito de limón a las tres, sandía, pepino, manzanas y le vamos a agregar un poco de tajín. Tenemos el clásico y tenemos el que tiene menos sal. Y así nos mantenemos comiendo saludable en esta cuarentena. Gracias.